de TGW, la voz en Guatemala, a través de las siguientes emisoras, en Jalapa, Luz y Esperanza, y Radio Amistad, para San Marcos, Occidental Estéreo, Recuerdo Estéreo, Dinámica, Radio Especial, La Voz de la Buena Nueva, en Tecunumán Escuche, Estéreo Láser, y Estéreo Ayutla, para Comitancillo, Estéreo Vida, en Petén, Estéreo Solar, Sexy FM, La Ley FM, Estéreo Jaguar, y Estéreo Guacamaya, en Poptun, Interface.com, y Utancaj, para San Luis, Estéreo San Luis, en Poptun San Luis, Radio Galáctica, en San José, Estéreo San José, en Sayacché, Radio Popular Sayacché, y Radio La Candona, para Retaluleu, Suprema Estéreo, en El Progreso, Estéreo Río Grande, Estéreo San Arate, y Estéreo Guastatoya, para Chiquimula, Escuche Radio Sultana, Radio Pegona, Radio 97.5, El Poder de Esquipulas, 107.5, Éxito, Estéreo Solar, y Radio Interlace 97.5, en Quetzaltenango, La Voz de Colomba, FM Íntima, Estéreo Génesis, en Jutiapa, Radio Azúcar, en El Progreso, Estéreo Solar, en Totonicapán Escuche, Estéreo Alegre, y para Escuintla, Radio Amor, y Radio Urbana. Los ejemplos de los ejemplos de la tecnología Debido al ultimátum fijado por el presidente Álvaro Colón, a quienes tienen ganado en la reserva de la biosfera maya y Laguna del Tigre, más de 3.000 cabezas de ganado fueron sacadas solo durante este fin de semana. Lo anterior como consecuencia de que en las próximas semanas se instalarán 6 destacamentos militares en el área, a fin de combatir la ganadería, que es uno de los principales factores por lo que se pierde Selva Virgen y se dañan los humedales de tan importante reserva ambiental del mundo. Y han pasado hasta el momento 188 camiones con ganado. Cada uno de esos camiones está llevando entre 14 a 16 reces. Pero aparte no solo es el ganado vacuno, sino que también hemos encontrado que algunas personas están llevándose sus caballos, incluyendo caballos de raza fina. Un año de diálogo con la población. Muy buenos días a todos y todas. Les saludo al presidente Colón. Un año en el que se han discutido al aire los problemas del país. Un año en el cual Despacho Presidencial ha mantenido sus puertas abiertas. Despacho Presidencial. Participa, hazte escuchar, tú tienes la palabra. No te vayas. El despacho continúa abierto. En el progreso, Estéreo Río Grande, Estéreo Sanarate y Estéreo Guastatoya. Para Chiquimula, escuche Radio Sultana, Radio Pegona, Radio 97.5 El Poder de Esquipulas, 107.5 Éxito, Estéreo Solar y Radio Interlace 97.5. En Quetzaltenango, La Voz de Colomba, FM Íntima, Estéreo Génesis. En Jutiapa, Radio Azúcar. En El Progreso, Estéreo Solar. En Totonicapán, escuche Estéreo Alegre. Y para Escuintla, Radio Amor y Radio Urbana. El presidente abre su despacho para conversar contigo. Buenos días a todos y a todas. Les saluda el presidente Nicolás. Para que conozcas lo que hace tu gobierno. Para que participes. Ejerce tu derecho. Tú tienes la palabra. Despacho Presidencial. Muy buenos días a todos y a todas. El presidente Colón del despacho presidencial en TGW, La Voz de Guatemala. Comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. Muy buenos días. Y esta semana pasada, después del despacho presidencial, hubo un interesante y de mucha energía reunión con los estudiantes que alberga el Instituto Carlos Samayoa Chinchilla. Una institución bastante antigua y no tiene mayor diferencia con el resto del país. Casi 5.000 jóvenes utilizan la misma instalación en distintos institutos y jornadas. Y tuvimos un encuentro realmente interesante. Habría que unos 600, 700 estudiantes de la jornada. Y compartimos y nos comprometimos también a una serie de modificaciones. Este instituto, al igual que otros, tiene 30, 35 años de que no se le da un brochazo de pintura. Ni se le revisan los techos, etc. Y ahí se hicieron compromisos con Fona Paz para realmente poder reactivar. Pero lo más importante es la sinceridad de la juventud y la franqueza con la que habla. Creo que los jóvenes, como les decía, son los que deben diseñar esa Guatemala exitosa, victoriosa, en paz, sin tanta violencia. Creo que las generaciones que ya tenemos 40 años para adelante, pasamos el conflicto armado, pasamos todo este proceso de violencia que estamos viviendo, del crimen organizado, de muchísimas cosas. Yo creo que son los jóvenes los que tienen que diseñar ahora su Guatemala y nosotros, ayudarlos, apoyarlos, pero respetando esos nuevos criterios, respetando la brecha digital que hay entre las nuevas generaciones y nosotros, las brechas de historia, las brechas del cambio climático. En fin, el entorno social ha cambiado sustantivamente entre las nuevas generaciones y las que ya vamos hacia más años de edad. También se recibieron en esta semana las cartas credenciales del nuevo embajador de Honduras, de Chile, de Alemania y de Chipre. Y creo que el evento más importante de la semana fue la presentación de la política de juventud. Una política que ha sido llevada a consenso a varias organizaciones, incluyendo jóvenes indígenas, etc. Y con Juve está haciendo esa coordinación y esa armonización. Y creo que es una política que ya ha sido elaborada por jóvenes, para jóvenes, y proyectada para una Guatemala, una juventud con mejor apoyo y mayor participación. También tuvimos, se restableció ya definitivamente el paso por lo que era antes el Puente Beatriz de la Cueva, que ahora se llamará México Solidario, es el puente donado por el gobierno mexicano, son 100 metros de puente y esto restablece formalmente el paso hacia El Salvador, que es una carretera importante para el comercio. El Salvador es uno de nuestros mejores clientes comerciales. Y la caída del puente en la tormenta provocó mucho daño económico y por supuesto mucha molestia a los que lo utilizaban. El día sábado fuimos a la graduación de 1.235 policías y 78 oficiales. Yo hice el comentario posteriormente, los rostros de los nuevos policías, se está viendo ya, creo que el cambio de una inicial reforma policial, la forma de distribuirlos en el país, su misma academia, su mismo currículum, y ojalá se vaya así, mejorando, mejorando. Son 1.235 nuevos guatemaltecos y guatemaltecas que pasan a la seguridad ciudadana. Y dos cosas importantes de esta graduación, 200 de los 1.235 hablan, son bilingües. Y las personas que hablan cancobal, van a ir al área cancobal, los que hablan poplí, al área poplí, cachiguel, cachiguel, aquí había mucho y quechí. Así, y no...